¡Qué bonito empaque! Bienvenidas a mi canal, por si no me conoces, yo soy Gaby Ábalos y te doy la bienvenida a este video. Si eres nueva suscriptora, te doy muchas gracias por apoyar mi contenido. Y si todavía no te suscribes, te invito a que lo hagas en este momento. No te tardas nada, es muy fácil y además te van a estar llegando todos mis videos. En este video te voy a platicar acerca de este rubor, lo acabo de comprar el día de ayer. Hace mucho tiempo que yo ya lo quería comprar y ayer fue como mi pre-regalo de cumpleaños. Entonces te voy a mostrar qué tal me queda. Ahorita ya estoy algo maquillada. Básicamente te digo que yo no utilizo tanto maquillaje, solamente traigo la CC Cream, que es de It Cosmetics. Si te interesa ver cómo se comporta esta CC Cream, te invito a que veas el video que ya tengo. En ese video te muestro cómo me dura durante el día esta CC Cream, que es la forma en que yo la aplico. Y de labial traigo un labial muy nude de Bisú. Recuerda que todos los productos que yo utilizo son muy pensados, muy específicos. No ando comprando cosas por la vida. Antes sí me pasaba eso. Ahorita que ya tengo 34 años, ya no me pasa. Pienso más lo que voy a comprar, qué es lo que quiero, si me gusta, si no me gusta. Entonces esta compra la hice muy pensada. Esta línea de Selena Gomez yo la había visto en Instagram y me llamaba muchísimo la atención. Manejan un maquillaje muy natural, como que acentúa tus puntos fuertes de tu rostro, pero sin exceso de maquillaje. Sobre todo porque yo no soy experta en maquillaje y yo me maquillo para mí. Lo que me funciona, lo que me sirve y que sea fácil de hacerlo todos los días. En la página pues yo encontré las especificaciones del rubor que me pareció súper lindo, principalmente por el empaque. Esta vez sí, la vista le ganó a todo y lo vi y me encantó. En la página de Rave Beauty dice que es un rubor en crema líquido, innovador e infalible, que se derrite en una segunda piel para lograr el rubor más natural que no puedes estropear. Y la manera en que dice cómo lo podemos utilizar, dice usa un pincel denso o las yemas de los dedos. Punto importante es que también te da la opción de utilizarlo con la yema de los dedos, lo cual me fascina. Ustedes saben y me conocen que yo todo me lo aplico con las manos. A lo mejor no es lo mejor, pero para mí sí lo es. Si voy de salida rápida con mi bebé, con mi esposo, yo me maquillo rápido en el carro. Entonces les digo, ya depende de ti, de lo que tengas a la mano, el tiempo que tengas disponible. Yo, por ejemplo, siempre busco que sea una aplicación rápida y sin tanto show. Yo compré el tono Nearly Apricot. Es como un color coralito. Fue el que más me gustó. Es el tono como que yo siento que a mí me cae mejor. El empaque es un empaque chiquito, muy como minimalista. En la parte de arriba viene el tono y el nombre del tono. Cuando lo abres, hay un mensajito aquí en la parte de arriba. En esta parte tiene una pestañita para que tú lo jales. Y aquí. Es un empaque muy bonito. Si ustedes pueden ver, es algo chiquitito, color rosita, con las letras de Rare Beauty en dorado. Y lo padre es que se pega con imán, o sea, se cierra con imán. Entonces ahí también es una garantía de que lo vas a poner en tu bolsa de maquillaje y no se va a abrir o desparramar. Me recuerda mucho a Sailor Moon. No sé si han visto esa serie, pero Sailor Moon era como que siempre traía esta cosa para convertirse. Y era como que así. Lo abrimos y te das cuenta de que es un empaque bellísimo. En color dorado en el interior. El producto como si fuera una conchita o como una forma del dedo. O sea, aquí cabe perfectamente tu dedo. Y un espejo te pareciera chiquito, pero realmente este te sirve para que lo lleves en tu bolsa, tu labial. Y prácticamente te puedas retocar. Y es muy compacto, pero muy funcional. Ojo, hay espejos que ni siquiera te alcanzas ver tú en absoluto. Bueno, este espejito es muy funcional y creo que le acertaron muy bien. Básicamente puedes ir a cualquier evento. Llevas este ruborcito y te funciona excelente. Si ustedes pueden ver, así es mi rostro. Sin filtros. Solamente es la luz, el aro de luz. Para que ustedes vean totalmente cuál es mi rostro. Aquí ya tengo el rubor. Yo lo voy a aplicar con la yema de mi dedo. Entonces, está súper suave. Muy suave que está. Creo que agarré mucho producto, pero se siente muy suave. Entonces voy a aplicarlo. Voy a ponerme aquí el espejito, pero ustedes van a estar viéndolo de este lado. ¿Ok? Yo lo aplico a toquecitos. ¡Oh! Se siente súper suavecito. ¡Wow! Está súper suave. Aquí todavía tengo como que colorcito. Se hace como un polvito. Súper suavecito. ¡Mmm! ¿Qué tal? La pigmentación creo que es muy suave. Se desvanece súper bonito. Puedes poner a toquecitos. ¿Qué es lo que yo hago? ¡Wow! ¡Wow! Listo. Tuve que cambiar de celular porque mi celular se quedó sin batería. Creo que es un ruborcito súper suavecito. Aquí está con el iPad. Les digo, es un rubor muy suave. Me encantó cómo se ve el resultado. Es súper suavecito. Te ves como rojita, rosita, naranjita. Me encantó. Llegando al trabajo, les enseño cómo se va comportando. Este rubor. Pero hasta el momento me ha encantado. Bye. 6.14 Y ya voy saliendo de la oficina. Este veredicto final de El Rubor. Ahí lo pueden ver ustedes. Se ve como muy suave. Y si hago esto, Todavía puedo como sentir el polvito del rubor. No sé si o la cremosidad del rubor. Pero yo sigo viendo una estela muy finita, como muy sencillita, del rubor. Lo cual me parece muy bueno. Mi frente está brillosa, como siempre. Así terminamos el video de esta reseña slash prueba. Así que déjame tu comentario. ¿Qué te pareció este rubor de la línea de Rare Beauty? Y también, si quieres que grabe algún otro tipo de video, por favor, déjamelo en los comentarios. Si quieres que pruebe algún producto, déjame tu comentario. Gracias. Bye. 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 ¡Gracias!